Así que vamos con ellos para poderles decir que la participación en estas elecciones a esta hora, a las 18 horas, era del 60,75%. En comparación con 2016 era del 51,21%, lo que significa 9,5 puntos más que en las elecciones generales del año 2016. Los datos que les estamos ofreciendo se han recogido, creo yo, prácticamente con el 100% de todas las mesas que han ido volcando sus datos de participación. A esta hora reiteramos las 6 de la tarde.